Así como nos viste, nuestro colectivo se llama Libertad, lo apodamos, es donde nos gusta ir un poco. Es verdad que hace ya unos cuantos meses pasamos aquí por Bariloche, dicen que donde uno se siente cómodo siempre vuelve, así que nada, hicimos muchos amigos en nuestro paso anterior, así que decidimos hacer una vueltita más para la Patagonia. Y bueno, ahora estamos sí arrancando con un rumbo norte, cuando pasábamos viajábamos en nuestro vehículo anterior, una MB 180, la cual tuvimos la suerte de venderla en Junín de los Andes, y bueno, ahora estamos armando este colectivo, pero que es nuestra casa y seguimos viviendo acá. Porque es una casa que incluye una familia que tiene hijos, perritos, todo. Así es, Luli no sé dónde se quedó en este momento, pero... No quiere bajar, quiere estar adentro del colectivo. Está un poco vergonzosa, pero sí, viajamos con nuestra hija, que este viaje arrancó ya hace casi dos años, el 19 de febrero del 2020. Viajamos con nuestra hija Luli, que tiene tres años ya, y con nuestros dos perros, Lautaro y Alex, un ovejero y un labrador, nuestros guardianes de la casa. ¿Destino? ¿Tienen claro dónde van o lo importante es el viaje? Sí, ahora, justo hoy a la tarde, estábamos pensando en irnos ya de Bariloche, ya hace casi un mes que estamos acá, y vamos hasta Dinahuapi. ¡Ah! ¡Terrible viaje! No, no, sí, vamos a hacer la Ruta 23, queremos salir hasta la zona de Las Conchillas, que también conocemos, pero la 23 no la hicimos nunca, así que, bueno, calculamos más o menos en 15 días por ahí estar haciendo toda esa ruta. Nuestro viaje es muy lento, muy tranquilo, parando y disfrutando cada lugar que conocemos. La idea es seguir viajando, ¿no? Vos me decías, fue una linda decisión que tomamos. Totalmente, particularmente, te digo que es la mejor decisión de mi vida. Tenemos destino, el sueño comenzó en Rosario, fuimos hasta Ushuaia, dimos vuelta desde el centro del país hasta Ushuaia, por todos lados, y algún día nos gustaría llegar hasta México. Bueno, lo que pasa es que todavía no evaluamos que no es el momento para salir. ¿Se que agarraron al revés? No, equivocamos, ya en Rosario cuando salimos, salimos para el otro lado. No, pero con todo el tema de la pandemia y todo eso, creemos que todavía no es un momento seguro para salir, así que, mientras tanto, disfrutamos del país. Qué drama recorriendo todo el país, ¿no? Claro, es un país hermoso y gigante el que tenemos, así que, por el momento, por acá todavía. ¿Vos feliz con esta aventura? Sí, tal cual, es la mejor decisión. Es otro estilo de vida, es un cambio de vida. Estábamos los dos metidos en el laburo y, bueno, Luli nos cambió un poco la mentalidad también y salir a disfrutar con ella y pasar más tiempo con ella, criar los dos a la par. Bueno, buen viaje de verdad, sé que se están yendo ya de Bariloche. Bueno, la última vez que vinieron estaban con una camioneta, ahora volvieron con un colectivo. Bueno, cuando vengan con el helicóptero, hacemos nota. Esperemos que no, esperemos ya no cambiarlo, porque fueron dos meses de trabajo muy intenso en el armado, así que ahora nos sentimos cómodos, estamos bien. Déjame invitar a la audiencia o cualquier cosita, nos encanta ir mostrándoles el viaje, nuestro estilo de vida y los lugares que conocemos. Tenemos un canal de YouTube, el cual, bueno, humildemente le metemos esfuerzo todos los días y nos pueden encontrar como un sueño familia viajera.